Hoy te quiero contar que el 5 de marzo de 1865 nació en la provincia de Chamoissey, Francia, una niña llamada Ditet Clementine Clataux. Su familia se dedicaba completamente a la agricultura y ella continuó con esta labor gran parte de su vida, ya que era parte de su sustento familiar. A la edad de 13 años comenzó a crecerle el vello facial más de lo habitual en una mujer, situación que en un inicio la preocupó de sobremanera, teniendo que afeitarse todos los días. En el año de 1885, cuando contaba con tan solo 20 años de edad, se casó con un panadero local llamado Joseph Paul de Light, con quien llevaría el negocio y posteriormente un bar. Un día, estando en el bar, cuando ella ya contaba con 36 años, aceptó la apuesta de uno de sus clientes, quien le apostó 500 francos a que no se dejaba crecer la barba. Una apuesta muy tentadora, pues si tomáramos como referencia el euro, sería un promedio de 10 mil pesos mexicanos de hoy en día. Clementine de Light, que era su apellido de casada, terminó por ganar la apuesta, pero como era de esperarse, la persona con la que apostó desapareció antes de pagarle. Muy molesta, rápidamente se dispuso a rasurarse, cuando de pronto, con navaja en mano, comenzó a mirarse fijamente al espejo. Enseguida, notó que lo que veía en su rostro no le desagradaba en lo más mínimo, al grado que decidió dejarse la barba y no esconderla jamás. Con el tiempo, se empezó a correr la voz de que en un bar había una mujer con barba. Rápidamente, el lugar comenzó a llenarse de curiosos, y por ende, las ventas se incrementaron de manera dramática. Clementine aprovechó esta situación y de inmediato le cambió el nombre al negocio por el de Le Café de la Femme a Barbé. Por supuesto que este cambio consiguió aumentar aún más la clientela, sumándose a ella reporteros y fotógrafos a los que les cobraba por fotografía o por entrevista. Su imagen se convirtió en un ícono de la época y sus postales se vendían por toda Francia. Pero por desgracia, llegó la Primera Guerra Mundial, situación que ocasionó que tuviera que cerrar el local. Al estar prácticamente en bancarrota, le llegaron varias propuestas de circos ambulantes, algunas de ellas millonarias por cierto. Pero a Clementine no le agradaba la idea de que la presentaran como un fenómeno. Posteriormente, empezó a recibir invitaciones de personas muy importantes, como la del príncipe de Gales. De modo que no le quedó más remedio que sacarle provecho a su barba, pues tenía que sacar a su familia de una crisis económica, la cual terminó por afectar a la salud de su esposo. Con los años, ella volvió a abrir otra cafetería hasta el final de sus días. Clementine falleció en el año de 1939 a la edad de 74 años. En su tumba pidió esculpir un epitafio que decía, aquí yace Clementine Delight, una mujer con barba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!